El director de Trabajo y Previsión Social informó sobre las visitas que han realizado a diversas empresas para vigilar el cumplimiento de las normas mínimas de la ley, especialmente para proteger a las mujeres. Hemos ejercitado los derechos, hemos realizado 500 inspecciones a centros de trabajo y estamos en procedimiento para multar a aquellos que no cumplen con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Tendremos especial cuidado en el área de inspección en la cuestión del trabajo de las mujeres, no a la discriminación de las mujeres, ahora no está permitido exigir certificado de no embarazo, de ingravidez, para el acceso, la permanencia o el acceder a nuevos puestos de trabajo para las mujeres. Ahora la ley es muy clara y en eso checaremos que las condiciones de trabajo sean justas, equitativas y no discriminatorias. Esa es nuestra principal función. La reforma a la ley laboral protege con mayor rigor a los trabajadores, por lo que es necesario estén asegurados. En el caso de muerte de un trabajador, de un riesgo de trabajo, de un accidente de trabajo, la indemnización por muerte es de 5.000 salarios mínimos, del equivalente a 5.000 salarios mínimos, se pasó de 730 a 5.000, entonces es mucho más conveniente para los empleadores que los tengan asegurados asegurados por riesgo de trabajo en el Seguro Social para que se eviten tener que pagar estas multas mucho muy altas. ¿En muchas ocasiones no están ni siquiera asegurados directos? Sí, cuando lo detectamos, nosotros también que no cuentan con Seguro Social inmediatamente damos parte al Seguro Social y hemos realizado operativos conjuntos con la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar de abatirlo. Es un problema que tenemos, 6 de cada 10 trabajadores en México, no solo en Michoacán, están en la informalidad y se calcula que si seguimos a este paso, en 5 años serán más quienes trabajan en la informalidad que los empleos formales. Otro punto a revisar por esta dependencia estatal es el pago del reparto de utilidades en los meses de mayo y junio. También es otra de las cuestiones que estamos revisando, que cumplan con el pago de reparto de utilidades, que es en mayo para las personas morales y en junio para las personas físicas. El último de mayo tendrían todas las personas morales o las empresas que están registradas o constituidas como sociedades para cumplir con el pago con sus trabajadores. Esto, el reparto de utilidades, es una obligación constitucional, no es una concesión o no queda al arbitrio o a la voluntad de los empleadores. Es obligación constitucional y tienen que cumplirlo y en caso contrario, los trabajadores tienen expeditos, tienen abiertas las puertas de estas oficinas para que presenten sus quejas y realizaremos las investigaciones, llegaremos si es necesario a la demanda ante la Junta de Conciliación o a sancionar a los empleadores que no paguen reparto de utilidades. La próxima tarea de esta dirección será la revisión del pago puntual del reparto de utilidades. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.